Tenemos un tema fantástico y te pregunto, ¿tienes claro tu misión, tu propósito de vida? Encontrar un propósito de vida te salva de muchísimas cosas, pero ¿cómo lo podemos lograr? Esta mañana está con nosotros Francesc Miralles. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido. Compártenos, por favor, qué descubriste y aprendiste sobre el ikigai, que ahorita me está diciendo justamente qué significa y me encanta. ¿Qué es el ikigai? Mira, ikigai es una palabra japonesa formada por dos términos. Iki es vida, gai, merecer la pena. Ikigai es una vida que merece la pena. Pero se traduce también como propósito de vida o incluso más informalmente, los japoneses dicen que el ikigai es el motivo por el que te levantas de la cama. Guau, ¿que ese sería el propósito de vida? Claro. Como el motor que te hace avanzar y superar cualquier adversidad porque tienes algo que te motiva, que está ahí y que es como un faro que indica hacia dónde tienes que ir. ¿Y todo ser humano tenemos un propósito de vida? Lo podemos tener oculto y necesitamos buscarlo. Si eres joven y no sabes hacia dónde va tu vida, bienvenido al club del 99%, porque lo normal es no saberlo y tener que dar muchos palos de ciego. Pero como decía Víctor Frankel, si no tienes un propósito en la vida, hay uno que él te regala, que es tu propósito puede ser tratar de descubrir cuál es el propósito de vida y eso es un propósito en sí mismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se descubre nuestro propósito de vida? A mí me encantaría saber porque hoy no lo tengo claro. Hay varias maneras de hacerlo. Primero, hacer un ranking de las cosas que más te gustan y las puntúas del 1 al 10 y la que te produce más flow, más flujo, como dice la teoría esta psicológica. O sea, aquello que tú haces y te olvidas totalmente de los problemas, te olvidas del pasado, te olvidas del futuro y te fundes con la actividad y dices parece que hace unos minutos que estoy aquí y dices, uy, ha pasado una hora. Eso puede ser tu ikigai, lo que más flujo te produce. Segunda, allí donde tú te sientes más fuerte, que es tu talento natural, tu elemento, que diría Ken Robinson, aquello que se te da muy bien hacer y que el feedback de la gente te dice, oye, tú eres muy buena escuchando, pues quizás tienes un ikigai de terapeuta y no lo sabes y no lo estás aplicando. Luego, una tercera vía sería recordar quién eras cuando eras niña, porque los niños están naturalmente unidos a su ikigai y luego eso lo vamos olvidando porque el polvo del camino de estudiar, cumplir con expectativas sociales, trabajar, hace que nos olvidemos lo que hacíamos cuando éramos pequeños. La misma vida, ¿no? La misma vida, pero entonces es bueno decir, bueno, cuando yo era pequeño, ¿qué sueños tenía? ¿Cuáles eran mis deseos? ¿Y qué hacía de forma espontánea? Quizás eras alguien que se subía a una silla y empezaba a recitar o a cantar y eso se ha olvidado, ese talento oculto, pues hay que recuperarlo. ¿Y tú crees que tenemos solamente un propósito de vida o podemos tener varios a la vez? Lo normal es que vaya cambiando. Es raro que alguien tenga de pequeño un propósito y lo mantenga toda su vida. Eso es propio de profesiones sanitarias, por ejemplo, los médicos, religiosas a veces, pero incluso se ha calculado que cada seis, siete años cambian nuestras prioridades. Y agotamos un propósito. Yo, por ejemplo, tuve un propósito de ser editor de libros y trabajé de ello. Pero hubo un momento que me sentí vacío y pensé, ya he dado todo lo que tenía que dar en esta misión. Necesito otra misión en la vida. Y después de un propósito no suele venir otro inmediatamente. Cruzas un desierto en el cual vas a tener que hacer lo que decía Frankel, descubrir de nuevo cuál es tu propósito. Totalmente. Y de hecho tú nos ayudas bastante porque todos queremos ser felices, todos queremos encontrar ese propósito, todos queremos cambiar nuestra vida. Y en estas páginas nos das 20 respuestas que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Son 20 preguntas existenciales muy profundas. Como, por ejemplo, ¿existen los amigos que nunca te fallan? Justamente eso. ¿Cuál es tu propósito de vida? Cuéntanos de este fantástico libro. Este libro contiene 20 preguntas que todo el mundo se hace en algún momento en la vida. Yo diría que en la adolescencia empezamos a preguntarnos muchas cosas. Nos enamoramos, nos decepcionan los amigos. Entonces queremos saber si hay un destino o si somos libres de elegir. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Y qué puede haber más allá? Entonces, todas estas preguntas que yo me las fui planteando en muchos momentos en la adolescencia, en momentos de crisis, en momentos de cambio, pensé, ojalá hubiera tenido yo este libro. Entonces, ¿no? Por eso escribí el libro que me hubiera gustado encontrar. Oye, ¿y hoy eres feliz? Soy feliz de estar aquí. ¿Tienes tu propósito claro? Sí. Mi propósito ha ido cambiando cada siete años, más o menos. Y a día de hoy, mi propósito vital es ayudar a los demás a encontrar su propósito. Qué bonito. Pues tienes que regresar para seguirnos ayudando. Oye, ya nada más la última pregunta por tiempo. ¿Este libro lo recomiendas para toda la familia que desde los jóvenes, desde los niños, lo empiecen a leer? Es para cualquier persona. Puede ser desde un adolescente a un psicólogo, a una profesora universitaria o alguien que simplemente tiene curiosidad por la vida y por conocerse. Curiosos sí somos, así que nos lo vamos a echar todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y continuamos en Salud.